Con nosotros, Línea Directa 4-325-112-20 La 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 la, que viva España El inconfundible sonido de las gaitas que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas únicas de la paella La tensión latente, muerte de la bestia o gloria del torero en la plaza de toros El recuerdo de pensamientos del circampeador o del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya, pintaban imaginariamente un pedazo de España en la Argentina El Deportivo Español Sinónimo periodístico de Furia Española Notas, actualidad y toda la cobertura de las ligas españolas de fútbol Furia Española Furia Española, dirección general, Marco Fiamingo y Ariel Bebacua Furia, y olé Esta es la furia, furia española Caña flamenco con los rivales Esta es la furia por Almodóvar Por Camino Sexto y por Perales Esta es la furia ibérica, furia Sin avanzar es la jota danza Esta es la furia de Curio y Huesas Y con Bicote y de Sancho Panza Furia, por las canciones de Rafael Por la sonrisa de Ana Belén ¡Olé! Furia, por Rabi, por Pony Vicky Por Don Jesús Gil y Gil Por el poema del mío, sí ¡Olé! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Arrancamos marzo ya en esta primera aparición pública de furia española En este viernes 5 de marzo Para compartir la información del Deportivo Español Y por cierto, del fútbol de España En Primera y en Copa del Rey Además de lo que se viene con el derbi de la capital española Que seguramente atrae todas las miradas del mundo futbolístico Y por cierto, ya en la cuenta regresiva Del debut de Español En el torneo Apertura del Domingo Ante el Porvenir en Herli ¿Cómo te va Ariel? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo anda, Españolista? En lo que se refiere a lo estrictamente futbolístico El surdo Márquez ya tendría el equipo para enfrentar al porbe en Herli Debutaría un canterano categoría 2000 De apellido Ríos Bien, la noticia, lo que marcaba Ariel Va a debutar Agustín Ríos Stopper por izquierda Lo veníamos anunciando en redes sociales Y hablando de redes sociales Te vamos a contar una grata noticia En un ratito aquí Para compartir con la familia del Deportivo Español Que se prepara para visualizar el partido De el Porvenir Deportivo Español Por Furia Española TV Streaming Live HD Para acompañarte desde cualquier dispositivo móvil Compañía Asturiana SRL Elabora y distribuye productos de primera calidad En Café y T3 Atención esmerada a la gastronomía 50 años de calidad compartidos con vos Teléfono 4-712-4000 www.café3asturiana.com.ar Las medialunas del abuelo son gardes Se podrían imitar pero nunca igualar Si corres igual velocidad Al que vas primero no podrás ganar Debajo del agua vos fumás Las medialunas del abuelo son gardes 21 horas 7 minutos 22 grados Está Gerardo Subirana En la operación técnica Javier Martínez También en la parte de edición De Ecomedios.com AM1220 Nos podés visualizar también En la multiplataforma digital de la radio Hablemos del partido del domingo Ariel La preparación del equipo españolista Del zurdo Márquez Con los partidos amistosos Con una exigencia física Preponderante para armar las buenas bases Y con un equipo que tiene alguna sorpresa Lo marcabas en el prólogo La inclusión en principio Desde el minuto inicial de un juvenil Que no tenía demasiado rodaje en el plantel Agustín Ríos ¿Cómo se está por contarle a la gente? ¿Y por qué no juega Benítez? ¿No? Que posiblemente cause sorpresa Evidentemente Marcos El zurdo Márquez Debe verlo mejor al canterano Que a Benítez para el debut Este canterano hace varios meses Que está en el Deportivo Español Llegó al club del Bosco Flores Antes de que comience la pandemia Y viene libre de Arsenal De las juveniles de Arsenal Categoría 2000 Y todo indicaría que el domingo Va a ser de la partida Mide 1,80 y pico Zurdo Tiene buena marca Causó sorpresa Porque realmente Jorge Benítez Había terminado de realizar Un buen torneo de transición Y va a estar Ríos Junto a Pérez Serra En la cueva central ¿Cómo llega Ríos Español? Todos se preguntarán Claro, porque es un apellido desconocido De todas formas Cuando uno habla de canterano No se formó en español Tal cual Es juvenil Vos decías que llega libre de Arsenal Pero contá algo más Del currículum Del juvenil Que va a debutar Como stopper En la primera de español En el debut en Herli Ríos llega al Deportivo Español Por este convenio que hay Con Argentinos Juniors ¿Cómo es el convenio? Le doy un ejemplo Por ejemplo Argentinos Juniors Hace una prueba de 400 jugadores De los cuales 10 quedan Y tal vez De esos 10 jugadores 7 Están para Formar parte Del plantel Argentinos Juniors De las juveniles Claro Y esos 3 Que restan Tal vez le falta Rodaje Bueno Uno de esos Es Agustín Ríos Por eso Así llega Ríos Español Claro Español Vendría a ser el filtro De lo que Argentinos No descarta En una primera medida Pero le ve un potencial Con rodaje No está para La primera división O mejor expresado Para la cantera De Argentinos Juniors Y con este convenio Que está de manifiesto Entre español y argentinos Llega Al equipo Del Bajo Flores Lo que vimos En los amistosos Vos tuviste Además de los amistosos A diario En los entrenamientos Parece un defensor Corpulento Lo marcabas Que tiene Mucho poder De anticipación Pero eso A veces le juega Una mala parada Frente al Mirante Brown Ante la reserva De Mirante Brown Aclaremos En el empate Del sábado pasado Queda un poco lejos Pero fue el último amistoso Tuvo un error En la salida En lo que posibilitó El gol del equipo De la fragata Pero fue un hecho fortuito De todas formas Como marcaba Ariel El técnico Es el que manda Y el que lo ve mejor Que a Jorge Benítez Realmente sorprende Ojalá que el chico Tenga La concentración necesaria Y va a estar al lado De sí Un canterano asentado Como es el Pollo Pérez Serra Esperemos como se complementan Dos jugadores Que no tienen Tanto rodajo Sí Por supuesto El Pollo Pérez Serra Pero que No están en avanzada edad Con lo cual Tendrán Que complementarse bien En la saga central Jugó Español En esta pretemporada De verano Tres partidos amistosos Derrota ante Comunicaciones Derrota ante Riestra Y empate En uno Ante la reserva De Almirante Brown Todo indicaría Que el equipo Para el debut Sería el siguiente En la portería Brambati Era sabido Que iba a ser De la partida Quien llegó expresamente Por pedido del técnico Lo conoce De Cañuelas Brambati Lungo arquero Que llega para suplir La ausencia de Ancho Berri Que se fue a Midland Después te contamos Cómo salió de Español Cómo Midland Se hizo del futbolista Sin pagar Ni un solo Peso En la defensa Moreno Pérez Serra Agustín Ríos Y Hernández Ahí está la defensa Lo marcaba Ariel Ya lo habíamos Anticipado Moreno Como titular La primera novedad De la primera parte De la pretemporada Con quien hablamos Hace una semana Nicolás Moreno Por el otro lado Un viejo conocido Que hasta ahora No rindió en absoluto Y que creo que juega Por descarte Me parece Hernández El colombiano Hernández Ojalá que se suelte Y pueda hacer una salida Pero en la marcación Tiene muchas dificultades Porque Benaducci Que llegó a Español Como refuerzo De excursionistas Que también lo tuvo El técnico en Cañuelas Llegó con algunas molestias De una lesión Que se está recuperando Ariel Así es Marcos En el mes de octubre Benaducci fue operado Del tendón Y ya está recuperado Pero le falta un poco En lo físico Para poder estar A la par de sus compañeros Hernández juega De titular El domingo Porque en el partido Con Almirante Brown Se desgarró 8 milímetros El colo Prieto Tremendo desgarro Del colo Prieto Ya le pasó La temporada pasada Recuerdo En un partido De pretemporada Con una situación similar Jugando como lateral Sabiendo que el colo Es stopper Es central De todas formas Ha jugado muchos partidos O varios Mejor dicho Como lateral Por izquierda Y en ese ensayo Termino saliendo mal Porque se lesionó Desgraciadamente El colo Prieto Que tiene Por lo que vos me marcás Un desgarro Un desgarro pronunciado Para más de 40 días Creo yo Porque es muy Pronunciado El desgarro De Tomás Prieto Aproximadamente 45 días Sí Marcos Por eso va a jugar Hernández Como lateral Por izquierda Sí Lo decías En la saga Pérez Serra Y el chico Agustín Ríos Que debuta En la mitad De cancha Bocos Quien fue Quien marcó El gol Ante el Mirante Brón Ante la reserva De cabeza De cabeza Malvernat Alfenoni Adelante De ellos Massa De Guizamón Y en la ofensiva Tabone 4-3-2-1 El dibujo táctico De Español Con Bocos Y Alfenoni Con la variante De la velocidad Alfenoni El más parejito A nuestro criterio De Los amistosos Llegando al fondo Encarando Con mucha Velocidad Vértigo Confianza Ojalá sea La temporada Del Fideo Alfenoni Bocos Pisó mucho El área Veremos Malvernat Cómo se le rebusca En un sector Donde Español Está Deficitario Donde no ha encontrado Un volante De quite De presencia De marca Creo que Español No Apuntó Bien En lo que se refiere Al volante central Creíamos nosotros Que era una De las prioridades Llegó Llegó Un juvenil Que lo vimos Muy bien Como Facundo Sotelo De Almirante Veremos Si tendrá Rodaje Pero En cuanto a un 5 De presencia De experiencia No No ha sido Una de las Prioridades Porque de hecho Hoy se produjo La salida Del corto Jiménez Que había mostrado Poco y nada Con 39 años No era el indicado Para ocupar Ese puesto Pero te decía Que lo de Malvernat Me deja un poco De dudas Veremos si Mañana se las rebusca Mejor dicho El domingo Para hacer ese volante De quite Hoy hubo Un almuerzo Entre plantel Cuerpo técnico Dirigentes Y algún integrante Del grupo Económico Va a arbitrar El domingo Sebastián Avip Un árbitro Que tiene Mucha experiencia En la primera C Bueno De la Fase ofensiva Masa Que se lo vio Activo Gravitante En los partidos Amistosos Sobre todo Frente a la Reserva de Almirante El Egui Zamón Que tiene buena pegada Pero que él sabe Que tiene que dar Mucho más para Español Y arriba Tabone Movedizo Todavía no está Otaviani Habrá que ver después Cuando está Otaviani Si juegan los dos juntos O va Otaviani O espera su momento Porque Tabone Terminó jugando bien Y se mueve En el frente de ataque Para que Tabone Funcione bien O Otaviani Bocos y Alfenoni Tienen que pisar El área Tienen que meter Diagonales Tienen que pasar Al fondo Lo mismo Hernández Circunstancialmente Moreno Tiene buena pegada Tiene variantes Español Reitero A mi juicio Tiene variantes Pero lo noto Un equipo bastante Blandito A la hora del kit De la marca Esos problemas Que ya Los viene Adoleciendo De la temporada Pasada Creo que La presión La existencia Y la velocidad Por las bandas Van a ser clave Para que Español Pueda conseguir Los puntos Cuando juegue En forma oficial Los partidos Ya me contás La salida De Corto Jiménez Y otras bajas Más que se produjeron Esta semana En el deportivo Español No deje de probar El jamón crudo De los calvos El 42 Porque con frigorífico Los calvos Uno se tienta La Secretaría General de Migración De la Junta de Galicia A través de la delegación En Buenos Aires Abre sus puertas Para cubrir Todas las necesidades De la comunidad De Gallega Acérquese a Bartolomé Mitre 2550 Llámenos Al 4952 9400 www.galiciaaberta.com Segusur Batafuegos Venta y recarga Agente oficial Drago Nos avalan Más de 25 años En el mercado 4912 4196 www.segusur.com.ar Cervecería López Desde 1943 Tradición en picadas Y cerveza tirada Para compartir Con amigos Y en familia Avenida Álvarez Tomas 2136 Villa Ortuzar 4553 5682 Grupo 55 De Emanuel Gijón Empresa de servicios Para la construcción Y logística Arana 1020 Luis Guillón Santagal Santagal Artículos sanitarios Distribuidor oficial De FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Adinnov Cartelería digital Innovación tecnológica Al servicio De la publicidad Y la comunicación www.adinnov.com.ar Vesteiro Abogados Jubilaciones Derecho laboral Para empresas Sucesiones en España Con representación En Málaga Y Santiago De Compostela Alcina 424 Segundo piso A Capital 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scarabrino Ortiz 1828 Capital 4831 9323 Tesis Socios De Italiano 30% De recargo Escucha El partido Por la radio Y vívilo Con seguridad Marcelo De Stéfano Productor De Seguros 155 47 56 605 Amador De Vinos Vinos exclusivos Pequeñas partidas Para la gastronomía Y regalos empresariales 15 50 24 33 91 Amador De Vinos Arroba Gmail Punto Com Tienda De café Deliciosa Pastelería Alborzos Increíbles Y el mejor Café Molido A la vista Tienda De café En La Croce Y Migueletes Y en Avenida Del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783 0840 Casa Sánchez Grabados en láser Sesos de goma Lima 461 Capital 4383 2246 Bien Hablemos Turquito Del derbi Que se quedó En Mestalla Increíble Remontada Épica Del equipo Che Sí Por la jornada Número 26 El puntapié Inicial En los últimos Cinco minutos Remontada Épica Del Valencia Que terminó Ganándole Al Villarreal Que había empezado Ganando Con gol de Lleger de penal Y Foyt En cancha Después Carlos Soler De penal Y Guedes Le dieron la victoria Al equipo De Javi Gracias Que De esta manera Soma tres puntos Como agua Que necesitaba El conjunto Che Y se adueña De este derbi Valenciano En la próxima zona Se habla De la llegada Del príncipe El hijo De un sultán Multimillonario Que Sería el máximo Macionista O el nuevo máximo Macionista Que tendrá El conjunto Che Pero esto todo Sería a partir De la próxima semana Mañana continúa La jornada Número 26 Con estos partidos El sábado Basaurín Recibirá Al Getafe Cucurela es baja En el equipo Azulón Y los Bayos Celetanos Recuperan A Javi Sánchez El se recibió A Sevilla Cádiz Al Eibar Osasuna Con Barcelona Roncale Y Chimamila Lesionados Caleri Está citado Para los Osasuna Y en Barcelona Piqué Y Araujo Son bajas Por lesión Un Barcelona Que tuvo Una semana Muy movidita Muy movidita En relación A las cuestiones Dirigenciales Y también En lo futbolístico Fue preso Bartomeu El presidente El ex presidente Del Barcelona Que es La actual cabeza De esta dirigencia Que está terminando Que tiene las horas contadas Ya porque va a haber elecciones La próxima semana Donde Del Barcelona Que ha hecho Un desastre Un descalabro En el club catalán En los últimos años El domingo Se da el turno Del Buja con el Celta Vuelve Nolito En el Celta Después de La sanción Tapia es baja Y a las 12 y 15 Hora local De nuestro país Jugarán El clásico De la capital Española Atlético de Madrid Real Madrid Donde José Luis Martínez Almeida El alcalde de Madrid El saque de honor Oblak Tripier Saúl Felipe Y Hermoso Carrasco Coque Marco Llorente Correa Lucho Suárez Y Joao Félix Los posibles Sonses de Cholo En el lado del Madrid Courtois Lucas Vázquez Varán Nacho Y Mendy Kroj Casemiro Modric Rodrigo Benzema Y Asensio Después juegan Real Sociedad Y Levante Y Aletit Frente Al Granada Compartiendo los partidos Del día Domingo Al Granada Es el equipo que tiene Más lesionados Ocho jugadores lesionados Eso tiene que ver Con el andamiaje De la Europa El lunes Juegan Betis A la vez Cerrando Esta jornada 26 En la semana Tendremos Champions EuroLeague El martes 9 Revancha De los octavos Final Tormuz Sevilla El miércoles 10 PSG Barcelona El jueves 11 Octavos De final Día De la Europa Dinamo Quier Villarreal Granada Frente Al Molde Noruego Turquito No pudo llegar Sergio Ramos Una baja sensible Para el Madrid El partido Estelar De este domingo De la capital Española El Atleti Se gana En el Wanda Sabe Que Da un paso Muy importante No digo Que acarice El título Pero Es uno de sus Inmediatos Perseguidores El equipo De Zidane Y el Madrid Sabe que Si llega A dar el golpe Y vence En el derbi Ese golpe Puede ser durísimo Para los de Simeone Así que será un partido Para alquilar balcones Si Si va a tener que tener en cuenta La pelota parada Que trabaja muy bien El Cholo Simeone Es un equipo agarrido El Atlético de Madrid Pero En un derbi Y en un clásico Las cosas Desde el Mundo Cero Pueden ser para cualquiera Los dos Muchas bajas En el equipo De Cinedicia Suscribite gratuitamente A nuestro canal De YouTube Furia Española TV Y podes ver En vivo Todos los partidos Del Deportivo Español Vía Streaming Live HD Como si estuvieras En la cancha Pero con la pasión De Furia Española Veinticinco años Junto a Español Momento de anuncios Antes de instalarnos En la segunda división Y en el empate Del equipo Periquito Y los asturianos Del Oviedo Los veinticinco años Que cumplimos En este veinte veintiuno Con algunos cambios Con innovaciones En Ecomedios Aquí en AM1220 Donde nos queremos consolidar Los viernes Veintiuna horas Claro que nos duele No estar más Los domingos Es algo que hay que reconocer Aquí en la radio Han resuelto Transmitir fútbol Entre River y Boca Y es imposible Competir frente a River y Boca También desde el punto De vista organizativo Nosotros apostamos A continuar los viernes aquí Y además Para brindarle El mejor servicio Al aficionado españolista Pensamos en renovaciones En ayornarnos Los partidos Por streaming live HD Con inversiones En cámaras digitales Para una mejor visualización En la pantalla En tu dispositivo móvil Sabés que el domingo Estamos Desde las 16.50 La previa Para el porvenir Y deportivo español Por furia Española TV Te tenés que suscribir Y además lo ves Gratuitamente En el canal de YouTube Que tendrás sorpresas Porque el próximo jueves A las 21 Y este es el gran anuncio También que queremos añadir Inauguramos Un nuevo segmento Programa Que compartimos Con la familia Del deportivo español Exclusivamente Los jueves 21 horas Por furia Española TV La entrevista Todas las semanas Iremos rotando Seguramente Personajes de lujo Que han marcado Huella En el deportivo español Y empezamos En el programa Número 1 Con el 1 Con el Number 1 Del deportivo español El señor Pedro Catalano Te invitamos A que te suscribas Y veas el programa Con Pedro Catalano Hablando de todo En una mesa Descontracturada Charlando Del deportivo español De las vivencias De las anécdotas De un montón De historias Que vamos a Recopilar En Furia Española TV Lo sabés Los jueves A las 21 Un clásico Por streaming live Estaremos Acompañándote Con Pedro Catalano En la primera edición Junto a Furia Española TV La entrevista Y como te decíamos También Los partidos de español Siempre A través de Furia Española TV Air Europa Preparados Listos A volar Nuevos protocolos De seguridad Mayor flexibilidad En cambios Tres frecuencias Semanales A Europa La flota Más moderna Y eficiente Y siempre Los mejores precios Con la mejor financiación Air Europa Tú decides Vamos palo y palo En esta dinámica Nueva Para compactar Para optimizar Tiempo Hablamos ahora En vivo En directo Desde España Con Raúl Canales Gómez 21 horas 29 En la Argentina 4 horas más Raúl Allí en la madrugada española Y el atletic El león ruge fuerte Otra vez finalista De la copa del rey El equipo vasco Si sigue con esta racha El atleti Villalibre Va a tener que aprender A tocar la trompeta De verdad Porque Ya cuando ganó La supercopa Hizo sus pruebas Con ese instrumento Para celebrarlo El otro día Ya en el vestuario Los compañeros Le pidieron Con el paso a la final Que lo volviese a hacer Y ahora el atleti Tiene una oportunidad histórica Llevan muchos años Llegando a finales Pero sin ganarlas Desde los años 80 Desde principios De los años 80 No gana una final de copa El atleti De Villalibre Que este año Va a tener Una doble oportunidad Porque en dos semanas Va a jugar Dos finales La del año pasado Que tiene aplazada O la temporada pasada Que tiene aplazada Con la Real Sociedad De Rivasco Y otra contra el fútbol Club Barcelona Si gana Va a ser seguramente El mejor año Casi me atrevería a decir No de su historia Porque hubo un año Que hizo doblete De liga y copa En los años 80 también Pero desde luego Va a ser un año Para embarcar Ahora Como no sea capaz De ganar ninguna de las dos Va a ser Una doble decepción Para los secretos De un atleti de Bilbao Que ganaron En Valencia El Levante Un Levante Que también Estuvo un pasito De hacer historia En 111 años Que tiene el conjunto Granota Todavía no había llegado Nunca a una final A pelear Por un título Sí que tiene un título En su vitrina Que es la Copa De la República De 1938 Pero no está reconocida Pero no está reconocida Por la Real Federación Al Barcelona Y es que el Barcelona Tiene fe El equipo de Koeman Quizás en Liga Y en Champions No está precisamente En su mejor momento Pero en la Copa del Rey Sí Le ganó 3-0 al Sevilla Dembélé abrió la cuenta Con un golazo O Campos Pudo sentenciar La eliminatoria Pero falló un penalti Del argentino Y en el minuto 94 Apareció la cabeza De Piqué Para llevar el partido Al tiempo complementario Y ahí El Barcelona No perdonó Con un gol De Brightway Y como decimos Habrá revancha De lo que ha sido La final de la Supercopa Entre Cules Y Rojiblancos Para continuar Con el repaso Del fútbol español Decir que Ha comenzado ya La jornada En segunda En segunda división Aquí es la número Veintiocho El español Y el Real Oviedo Han empatado a uno Melendo adelantó Al español Que luego Se fue quedando Un poco Dormido Además Sufrió la expulsión De Dirac Vila Y Nahuel Leibán En el segundo tiempo Empató para el Real Oviedo En una jornada En la que habrá Partidos interesantes Mañana O mejor dicho Ya en España Hoy sábado Se jugará El Zaragoza Tenerife Leganes Castellón Las Palmas Rayo Y Albacete Logroñés Para el día siguiente Queda el Málaga Sabadell Con Ferradina Sporting Mallorca-Cartagena Y Girona-Almería Y quiero hacer un pequeño Inciso en segunda B Para mencionar la situación De la Extremadura Un equipo que El año pasado Estaba en segunda Que este año Va bien en su grupo Es cuarto clasificado Y tiene opciones Por tanto De meterse en la Superliga En la nueva Liga Perdón Liga Pro Una Superliga De segunda B Y pelea por volver A la división de plata Sin embargo Tiene problemas De empago A sus jugadores Y el presidente Ha dicho esta semana Presidente y dueño Porque es una sociedad Anónima Que ni siquiera Tiene intención De salvar el club Que lo mejor Lo ha pensado Y que lo va a liquidar Lo hace desaparecer Y que Extremadura Dejaría de existir Veremos que es lo que pasa En las próximas horas Porque es una situación Realmente complicada La que atraviesa El conjunto de Almendralejo Nos encanta contarte Lo que sucede Con los equipos Quizás algo olvidados En estas tierras El Extremadura Que en su momento Tuvo participación argentina Hoy en un momento crítico Nos lo cuenta Desde España En vivo Raúl Canales Gómez Desde Buenos Aires Transmite LRI AM1224 AM1220 Ecomedios Ecomedios y los números De la suerte Los resultados De las quinilas Recién sorteadas Última del día En la ciudad De la cabeza 4964 En la provincia 4181 En Córdoba 7344 En Santa Fe 5997 En Entre Ríos 0760 En Montevideo 4869 Y en Mendoza 9767 Aficiado por Parcacha Tortas y helados Todo el año Tribadavia 2030 Multipuertas Los mejores precios En Puertas Y Ventanas Rosa 101 Lomas del Mirador Camisería Mamá Marta Juan Bautista Alberdi Cañada de Gómez Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto De Alsina 2501 Fueron los números De la Suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos el lunes Después de la primera Hasta entonces Buen fin de semana Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Triplicamos las camas De la unidad de terapia intensiva Instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña Y sumamos más de 150 camas De centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte La Posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa del nordeste de Brasil Única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos Y 3 piscinas circulares En medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Seguimos haciendo Furia Española Te decíamos que es Noche de anuncios Noche de innovaciones Te dijimos que los jueves 21 horas Arrancamos un ciclo De entrevistas Por streaming Live HD Furia Española TV Con Pedro Catalano El máximo ídolo De la historia de español Programa 1 Con el número 1 Y te decíamos también Que estamos Dándole mucho ruido Y movida A las redes sociales Impresionante El sorteo Que encaminamos La semana En curso Con la remera De entrenamiento Con Nico Moreno Que se las mostró A través de Instagram Y de Twitter Y también de Facebook Con más de 3.300 comentarios Un récord Impresionante Que nos sorprendió Y nos gratificó Con un sorteo Que hicimos En vivo Remotamente Con una ganadora Que es A Yelen Lai Que vamos Seguramente En la semana A entregarle El premio Y que además Pensando ya En la semana Que viene Vamos a sortear La remera Que estás viendo Si estás visualizando La pantalla De comedios.com La remera bonita De español blanca La merengue La alternativa Mitre La oficial Que nos Ayudó A promocionar Y que vamos A compartir En redes sociales El zarateño El fideo Gianluca Alfenoni En la semana Te contamos Las consignas Para participar Del nuevo sorteo Por esta remera Blanca Impresionante Oficial Del Deportivo Español Y vamos A charlar Con El volante Extremo De español El zarateño Gianluca Alfenoni ¿Cómo te va Fideo? Buenas noches ¿Cómo estás? Hola gente Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Tú bien? Qué camiseta Que vamos a sortear Que nos ayudás A promocionar En redes sociales Vos me decías Que es espectacular Que te encanta Sí Las dos Me gustan Me gustan Las dos La blanquita También Así que Así que bueno Está lindo Para la gente Bueno Y la gente Está expectante ¿No? Porque arranca El campeonato Y se renuevan Las ilusiones Gianluca Sí Obvio Empieza una nueva ilusión Tanto para Las vinchas Como para Para nosotros Así que Vamos a ver Para qué estamos Y espero que Empecemos bien El domingo Gianluca En los tres amistosos Que jugó Español De preparación Fuiste uno De los jugadores Más parejos Y te veo Muy rápido ¿Crees que Va a ser clave Que Español Aproveche La velocidad Tuya La velocidad De Bocos Para poder sumar De a tres La gran mayoría De los partidos? Sí Obvio El uno Se siente cómodo Ahí en esa posición Y bueno También La idea del técnico De esa intensidad Y Y esa velocidad En ataque A uno lo beneficia ¿No? Tanto a Pacha Como a mí Nos gusta Que vayamos Bien profundo Bien por afuera Y nada Ojalá que Que el domingo Aprovechemos eso Y sea Algo beneficioso Para el equipo Gianluca El técnico Tanto a vos Como a Bocos Le piden Que pisen El área rival Sí, sí Obviamente En ataque Nos pide Esa profundidad Esa llegada Que seguimos Que estemos En el área Que así Vamos a poder Hacer goles Y también Nos piden Mucha presión A la hora Que salgan Jugando ellos Así que Así que Estamos bien Ahí con Pacha Trataremos De hacer Lo mejor posible Para el equipo ¿Sabes? Que notamos Que sos un jugador Vertiginoso Que te gusta mucho El andamiaje De ir y vuelta Pero En otros momentos Notamos que Quizás eso Te dejó un poco En contra Retroceder Tanto Y bueno Es cierto Que el funcionamiento Del equipo El torneo El torneo pasado Hablo de No la transición Sino la anterior Le costó mucho Ese tándem ¿Crees que Español Debería estar Más compacto Para que Cada uno Cumpla con su función Y no desgastarse Más de la cuenta? Sí Obvio Uno trata De hacer Lo que Lo que Pide cada técnico En ese momento Me tocaba Jugar más De lateral volante Digamos Más que En ataque Por ahí Lo estaba sufriendo Bastante Después Bueno Uno Teniendo un lateral Atrás Se siente un poquito Más cómodo Ahora estoy jugando Con un lateral Ahí atrás mío A mis estadas Y Y nada Ojalá que Que nos vaya bien Y yo Como te digo Trato de Aportar mi granito De arena Para el equipo Si el equipo Necesita que yo Que yo baje Y que defienda También Lo haré No tengo ningún problema En lo personal Ya en Luca ¿Crees que este torneo De apertura Puede ser El torneo tuyo? Ojalá Me parece que Siempre me Preparo para eso Después Bueno Si sale o no También Es cuestión De lo personal Y lo colectivo Ojalá que sí Dios quiera Que pueda Meter goles Que pueda andar bien Para que el equipo Le vaya bien también La pretemporada Desde la Llegada Del nuevo cuerpo técnico Si bien Hubo un Receso muy breve Ustedes ya venían Con competencia Con ritmo Les vino bien En lo físico Para apuntalarse Para tener una buena base Hubo muchos días Que la exigencia Fue al extremo ¿No? Si, si Como decís vos Una pretemporada Si bien Tuvimos pocos días Fue bastante exigente Si bien uno En las vacaciones Se prepara también Esa parte física Con el profe Nos viene muy bien Así que estamos bien En ese sentido también Se nota que hay Una competencia Muy sana Entre los futbolistas Dentro del plantel Fideo Si, eso es lo bueno Tenemos un grupo Muy unido Muy lindo Y como decís vos Una competencia Muy sana Donde Están todos los chicos Bien Todos, eh Estoy hablando De todo el grupo Están muy bien Lo veo muy bien En todas las prácticas Y eso hace que Que el nivel de todo Sea parejo, ¿no? Así que Está bueno Para que uno No se relaje Y le siga metiendo En la primera fecha El domingo En Herli Ante el Porvenir En la segunda jornada Antitaliano En el Estadio España ¿Se comienza a palpitar? ¿Comienza a hacer ruido Ese partido clásico Gianluca? Me parece que caer Ya en el clásico Sería una equivocación ¿No? Nosotros tenemos que ir el domingo A una cancha difícil Con un equipo complicado Donde tenemos que hacer Todo lo posible Para Para traernos La victoria Después Una vez que eso se termine Y que tengamos la victoria Ahí sí se pensará En el clásico Pero Creo que sería equivocado Apresurarse Y ya Pensar en el clásico ahora Primero tenemos el domingo Un desafío Y iremos por ello Hablando del domingo Español va a visitar Herli Para enfrentar al Porvenir Tanto el Porvenir Como Español En el torneo pasaron Terminaron Abajo de todo ¿Crees que Que puede ser Una muy buena chance Para Arrancar con el pie derecho Con concentración ¿Cuáles serían las claves Para Traerse los tres puntos Ante un rival También muy necesitado Porque los dos Tienen que Reivindicarse Que digo Sí, obvio Igualmente estamos En un campeonato Nuevo Seguramente ellos Renovaron El equipo Seguramente tengan Una idea nueva Del juego Nosotros también Estamos en eso Nos estamos adaptando A la idea nueva Al técnico Pero bueno Sí, obviamente Es una chance Es una chance linda Cualquier partido Es una chance linda Como para Que empecemos bien Y empecemos con el pie derecho Que es lo que más importa ¿Saben algo Más en concreto El Puerbe? Si bien Es todo nuevo Y arranca en pañales Los equipos Con algunas incorporaciones ¿Se habló algo ya Del porvenir Con el míster Con el grupo? Sí, obvio Sí, en la semana Laburamos Y sabemos más o menos Ya cómo juega el equipo Sabemos Que intentan salir jugando Que es un equipo Auticinoso Cuando Cuando pierden la pelota Atacan Atacan con velocidad Así que nosotros Tenemos que estar atentos Para salir Y también hacer Nuestro juego Y que ellos También se preocupen Por español Fideo Jugaste muchas veces Por derecha Y también por izquierda Ahora Te toca arrancar Por izquierda Si te pregunto Dónde estás más cómodo ¿Es indistinto? ¿O Prefirís jugar más Por izquierda Para poder Enganchar a tu perfil Si bien manejás Bien las dos piernas ¿Por qué nivel O por qué anda a nivel Te sentís más cómodo? Y eso Va variando Me parece que He jugado mucho Por los dos lados Sinceramente Me es indistinto He jugado muchísimo Por derecha En mi etapa En cadu Juego mucho por derecha Muy poco por izquierda Pero también Me siento cómodo Por los dos lados Creo que No es un problema Así que ojalá Que me vaya bien También de ese lado Gianluca Alfennoni Aquí en Furia Española En AM1220 Comedios Furia Yodel Mindtech Ingeniería Más de 30 años Fabricando calidad Conozca nuestra variedad De válvulas Conexiones e insumos Para redes de agua Y gas En www.mindtech.com.ar Consultas Al 4919 9976 Instituto Santiago Apóstol Un proyecto educativo laico Bicultural Ágil y moderno Creado para que sus hijos Afronten los retos del futuro Abierta la inscripción Nivel inicial Primario y secundario Instituto Santiago Apóstol Paso 51 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono 4 954 6637 Bueno Ariel Una semana particular Porque Se dieron tres bajas Una Que Me parece que no cambia mucho La ecuación Que se haya ido el corto Jiménez Me parece que tampoco Es como para dramatizar Porque llegó Y Y fue corta Estoy hablando de corto No sé los motivos Pero evidentemente No llegó a un acuerdo Un futbolista Muy amigo Y técnico De Márquez Lo conoce de su paso Como futbolista Porque son contemporáneos Con la edad Así es Recordemos que el zurdo Márquez Es joven Tiene 38 años Y además viene de ser campeón Con cañuelas Y tiene obviamente Ideas innovadoras Que la está llevando a cabo Ojalá que le vaya bien Por el bien del deportivo español Distinto es el caso De Guido Difonso Y de Marcos Vale Así es Marcos Hace unos días Tomaron la determinación Marcos Vale Y Guido Difonso De no seguir En entidad Del Bosco Flores Una lástima Una pena enorme Dos canteranos Duele Vale Un chico También formado La cantera Con algunos inconvenientes Personales Resolvió No seguir jugando El fútbol Y la marcha De Guido Difonso Una verdadera picardía Porque también Formado en la cantera De español Jugó Algunos partidos En la otra época De Francón Y lo había hecho Muy bien Lateral por izquierda No se le dieron Tantas posibilidades Como a otros jugadores Que rindieron Muy flojo En español Y evidentemente Hoy ya no está más Guido Difonso En español Y lamentablemente Es un hecho consumado Pensando en Marcos En el domingo La logística Para ese juego En Herli Al mediodía Se van a juntar A almorzar Una hora De estiramiento De piernas Y de allí Rumbo Al estadio El que Finalmente Logró su cometido Se salió con la suya Fue Ancho Berri Ariel Claro Te acordás que hablamos De una cláusula Famosa De que se había firmado Bueno Quedó todo en la nada Español Quedó pagando En ese sentido Porque Al deberse un mes No son tres meses Para quedar libre Ya El nuevo contrato De trabajo Exige que un mes Que un futbolista No está al día Pide la libertad de acción Y se va Y las cláusulas A cantarle a Mungo Aurelio Obviamente que la exigencia De cada club Es estar al día Pero un mes Cualquiera puede Atrasarse en ese pago De todas formas Es una cuestión Que habrá que revisar Para el futuro inmediato Para Español Y para todos los clubes Que tienen una crisis Hoy por hoy En el país Que no es la excepción Ancho Berri No le gustó La salida de Franzoni Pegó el portazo También Se fue a Midland Lo llamó Bilbao Fijate vos ¿No? Bilbao Que se fue No bien de Español Te saca el arquero De todas formas De todas formas Español Buscó al arquero Del equipo campeón De la apertura Con Brambati Esperemos que El arco esté bien defendido Y esperemos que El día domingo Estén todos los Jodolistas Habilitados Para jugar El primer partido Ante el PORVE No es un dato menor Ariel Porque en los últimos Dos torneos Español tuvo problemas En el CONET De inscripción Con negligencias Que no sucedan Porque si no Español después Termina Padeciendo Los arranques De los campeonatos Ospania Excelencia médica Y respaldo internacional Costos de obra social Y servicios de medicina privada En todo el país Ospania La empresa social de salud De la colectividad española En la Argentina Para jubilados Monotributistas Y empleados En relación de dependencia 4382 0400 Venezuela 1146 Capital Borrajo Propiedades Compra Venta Alquileres Tasaciones Sin cargo Ramón Falcón 6691 Casi esquina Lisandro de la Torre En Liniars 4644 3333 Frigorífico El Vierzo Desde 1957 La familia del sabor 4687 8787 www.elvierzo.com.ar Para comer bien Pizzería solera Hechas con la mejor Buzarela Pizza al corte En Villa del Parque Cuenca 2756 Y en el microcentro Y en el microcentro Sarmiento Esquina Y en el microcentro 4760 4760-8282 Si eres profesional Con raíces hispánicas O descendiente De español Puedes formar Parte De la Asociación Hispano-Argentina De Profesionales Y obtener beneficios Y oportunidades 4343 4343 9061 www.ahap.org.ar J. Braña Propiedades Un negocio para cada día del año Murriondo 4000 Y Avenida Cruz 5617 Teléfono 4601 2159 Escribanía Avenida Rivadavia 5012 Primer Piso Capital 4902 9646 Se adhiere a esta audición En memoria y recuerdo Del ex presidente del club Daniel Calzón Acompañando siempre Al deportivo español Adriana Calzón Estudio Jurídico Carlos Alberto Villares Y asociados Especialistas en Derecho Procesal Sucesiones Daños y perjuicios Asesoramiento a inmobiliarias Y consorcios 156 193 4880 Pizzería Genova La mejor pizza de Buenos Aires Frente al Gran Rex Y al lado del Teatro Ópera En Avenida Corrientes 872 Y también frente a la estación Lanús Fábrica de embutidos Milu Calidad en su mesa Ricos, salos y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Kilmex 4250 3803 BM Lubricentro Cambio de aceite y filtros Servicios en general Avenida La Plata 2366 Capital 4924 7723 Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 4600 27901 4600 28734 Seguimos en Furia Española Con mucha dinámica Optimizando tiempo Nos quedamos los viernes 21 horas Aquí en Ecomedios AM1220 Con mucha información Opinión Como le gusta a la gente Del Deportivo Español Hablamos del Polideportivo Las disciplinas Aquí también tienen su lugar Arrancamos Ariel Por La cantera españolista La división en juveniles Que el fin de semana pasado Comenzó a disputarse el torneo De verano Las categorías Cuarta y Quinta División Solamente Primera jornada De local Español Cantó victoria En ambas divisiones La cuarta Ganó el rojo 2 a 1 La quinta Ganó Español 3 a 2 Mañana Segunda fecha De visitante Ante excursionistas En el sintético Ya hablamos de Fútbol femenino Se jugó ayer Un partido amistoso Ante la reserva De Satzay Ganó Español 1 a 0 El gol lo hizo Lidia Núñez Mañana A la tarde Otro amistoso Ante Defensor de Belgrano Tengo entendido Que se está trabajando En la incorporación De Una Psicóloga O un psicólogo No está definido Para Obviamente Estar cerca De la plantilla Profesional Y reserva Recordemos que hay Unas cuantas chicas Que viven en la pensión Del Deportivo Español Y es bueno También Contenerlas Desde el punto de vista Profesional Más allá de que Se está allí Con la gente De Español Encima En la contención Pero también Es muy buena Esta posibilidad De incorporar Terapeutas Para acompañar A las chicas En esta Nueva misión Futbolística En primera división Y hablando de primera El torneo De primera Donde Español Va a participar Como comunicaciones Ambos equipos Ascendieron A la máxima categoría Se va a empezar A disputar Finalmente Una vez que finalice La Copa Libertadores Que se está jugando A partir de hoy En la Argentina Así que se va a jugar Para fines de marzo La competencia De hecho todavía No está sorteado El campeonato Se está abocando Aquí AFA Y Conmebol A la Copa Libertadores Y hablando de ello Lo habíamos anunciado El Estadio de España Ha sido designado Orgullo de los españolistas Por la Conmebol Como escenario Campo de juego De entrenamiento Todos los días De dos clubes Sudamericanos Ferroviario De Brasil El femenino Las chicas Brasileñas Y las peruanas De universitario Que ayer se arrancaron Con los entrenamientos Por la tarde En el gigante Del Bajo Flores Fútbol Senior Va a jugar español El segundo partido Amistoso El próximo lunes De visitante Ante a Kovac Fútbol Va a comenzar Este campeonato El 15 de marzo Y por último Mañana bajan Para jugar El partido de cuarta Ante excursionistas El arquero Domínguez El defensor Senatore Y el delantero Asadela Cunia Con una masa crocante Y casera La mozzarella Estacionada En su punto justo El fuego De los hornos De barro La mano De los maestros Pizzeros Y las variedades Clásicas Más innovadoras Que ya conoces Almacén de pizzas Delivery 5263 9800 www.almacentepizzas.com Almacén de pizzas Buena pizza Siempre Seguinos también En Instagram Arroba Radio Furia Ok Bueno En el marco Del acuerdo Con Argentinos Juniors Sabemos que El coordinador General De las inferiores De españoles Pedro Catalano Es la máxima Autoridad Y es importante De hecho te cuento El jueves La entrevista Con Pedro Catalano Inauguramos Este nuevo programa Vía streaming live Jueves 21 horas Suscribite Canal de Youtube Gratuitamente Furia Española TV El jueves Arrancamos con Pedro Catalano Dice a ello Porque está Paulo Arenas De Argentinos Juniors Monitoreando también El tema De las inferiores Es uno de los Captadores De chicos Pregunto ¿Hay compatibilidad En ese sentido Con Paulo Arenas Seguiremos Averiguando El tema ¿Sí? Para Ver cómo es La relación Internamente En cuanto a lo que Tiene que ver Con el desarrollo De la cantera ¿Sí? Mañana se decide Quién va a ser El capitán De español Para mí va a ser Pérez Serra Para mí Nicolás Moreno Bueno Veremos Si aparentemente Viene por el lado De un canterano ¿No? O alguien que se formó Un deportivo español Bueno Sabés que Estuvo Omar Azad Ayer en español ¿El turco? El turco Azad Llamativamente Apareció en el club Nosotros lo fotografiamos Lo pusimos en redes sociales Veremos ¿Eh? ¿Por qué Anduvo dando vueltas Por el deportivo español? El turco Omar Azad Aparentemente En esta cuestión De los jugadores Que se acercan Y que vienen a prueba Entiendo que viene por allí Pero Estuvo ayer en el Bajo Flores Un campeón del mundo Con Vélez Como el turco Azad El primer equipo Del zurdo Márquez Para el debut Sería con Brambati En el fondo Moreno Pérez Serra Ríos Categoría 2000 Hernández En la mitad de cancha Bocos Malvernat Alfenoni Doble enganche Masa Leguizamón Y arriba Tabone Por la segunda fecha Frente Italiano Hay fecha ya Hay jornada Confirmada El martes 16 Martes 16 En el Estadio España Español Italiano El clásico De las colectividades Sumate por esta camiseta En la semana En redes sociales Y el sorteo Que haremos Para compartir Con nuestros seguidores La camiseta oficial Del Deportivo Español Lo último Siguen las obras Ahora se van a Instalar en los baños Del Deportivo Español Que viene muy bien Esta cuestión Para restaurar Y la pintura Se piensa en finalizar Las gradas rojas Para Antes del partido Con Italiano Habrá inspección Habrá que mejorar La bomba Para poder Superar la inspección De la Próxima semana Nos vamos Ya está Nos están sacando del aire Ariel Lo mejor Lo mejor para vos también El domingo Desde Gerli estamos El Porvenir Español 16.50 En Furia Española TV Vamos Rojo Chau Me gusta la gente Que cuando saluda Aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Sentirá la mano